Shalom a todos. En esa monumental obra del mundo jacídico que se llama Tania, que escribió el Alte Rebe, se comienza a contar una historia del Talmud que habla de una persona muy sabia que iba hacia una ciudad y llega a una encrucijada de caminos y se encuentra con un niño y le pregunta ¿cuál es el camino a la ciudad? El niño le muestra hacia un lado y le dice, este es el camino corto que va a ser el camino largo y este es el camino largo que va a ser el camino corto. El sabio tomó el que supuestamente era el camino corto y llegó hasta las puertas de la ciudad pero había algo que le impedía llegar, era algo así como un jardín con espinas. Entonces tuvo que volver y retomar el camino y después tomar el camino largo que era el camino corto. Empezamos a estudiar el libro de Bemidval que habla justamente de una travesía que tenía que durar a lo mejor un par de semanas y duró 40 años. Sabemos que no hay atajos en la vida, no hay caminos cortos que son cortos de verdad, sino hay caminos que nos llevan en el tiempo que necesitamos hacerlo. En este tiempo de pandemia muchos de nosotros querríamos salir y empezar a disfrutar la vida cotidiana pero no hay caminos cortos, ese sería el camino que al final nos llevaría un camino mucho más largo. Los invito a cuidar la cuarentena, a cuidarnos, a seguir todas las indicaciones para poder atravesar este tiempo de la mejor manera posible. Shabbat Shalom, un memorial para todos.